LTA la tribuna amateur de 13 a 15 aquí en el streaming del Tucumano a través del canal de youtube de el Tucumano a través de nuestro canal de facebook del Tucumano también a través de Twitch del Tucumano estamos con LTA la tribuna amateur lunes a viernes de 13 a 15 y en nuestras redes sociales las 24 horas del día la información no para los cambios llegan otra vez llega la especialista en este caso de la liga tucumana de fútbol la que fue a cubrir ayer una una reunión del comité ejecutivo de la liga tucumana de fútbol para hablar de lo que será inminente inminente digo bien inicio del torneo local del torneo de primera división de la liga tucumana de fútbol pero antes sabes que en primera división se viene la fecha de los clásicos y en pálpito están sorteando las camisetas de rivero y boca seguirlos por instagram y participa gratis del sorteo también puedes palpitar el super clásico ganar a rivero boca hacer ahora mismo en palpitos.com.ar bueno puedes palpitar y puedes ganar también en este caso camisetas nosotros por lo menos sé que tiene algo preparado también para ahora pero lo que van a ver el domingo esto es el domingo el domingo en una en un convenio que hemos establecido para el domingo y de mutua participación y de mutua ayuda se dice ahora en este convenio y demás el domingo lta y de 10 se unen ya están unidos viste pero bueno tengo que hacerlo un poco más con un poco más de showtime la serie de los lakers que estamos viendo de 10 lta lta de 10 se unen para hacer tres regalos tres regalos tres regalos una camiseta que vamos a ver hoy si esa camiseta la vamos a tener la que vamos a ver enseguida de la liga tucumana de fútbol vamos a tener un regalo de san martín por fin pensé que ya se le había quedado no 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 el otro día entregaron la presentación está ahí hay que entregarla andrés entrega la bolsa viejo y vamos a tener un regalo porque hago así debería ser así y un regalo de atlético tucumana tres regalos para ponerlo al aire en de 10 y sortearlo aquí en lta arranca el domingo con las cuentas de de 10 sigue con las cuentas de lta y en vivo aquí lo vamos a sortear perfecto vamos a sortear aquí son tres regalos liga y san martín y atlético tucumán para nuestros todo lo que mueve el fútbol tucumano totalmente totalmente sé que al final vas a presentar la camiseta del equipo tucumano de la liga y seguramente alguna otra de la liga tucumano se va de la liga tucumana se va a sumar para los sorteos aquí en el eta pero diría alguien arranquemos por el principio con el principio vamos a ariel tener la imagen de la camiseta que vamos a sortear arrancamos por ahora yo digo va a cerrar con esa camiseta maravillosa pero usted elige al principio depende de donde lo ves la vida es un ciclo claro queremos que muestren la camiseta para que ya estén atentos a ver quiero ver la camiseta de quién es la camiseta a ver si la sacamos ven expectativa belena y espera que la vemos a la camiseta ahí vamos a ver la camiseta de así como estamos haciendo ahí está muy buena sin palabras del 1 al 10 una imagen vale más que mil palabras claramente un 10 linda camiseta ventallada y complicada y para algunos para así porque si el chino tiene buenos hombros que si trabajo hace como mirá tiene con sponsor todo eh linda camiseta linda casaca está bueno el detalle de las líneas se va a decir las líneas en los brazos y los costados esta camiseta vamos a sortear aquí en lta con de 10 la camiseta de ñuñorco qué requisitos habrá que hacer no hay que estar atento a las redes sociales no se les espere la gente al vivo del domingo también hay que mirar el programa para saber los pasos que seguir totalmente ahí nuestra tituladora del domingo va a poner todos los pasos en el zócalo para que todos sepan y va a fiscalizar esto es una cosa de seguimiento no es solamente de un día tiene que seguir 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 la camiseta me gusta está buena la alternativa de ñuñorco bueno y esta esta tarde a las 19 y 30 será la presentación en el estadio de los refuerzos la iluminación un estadio renovado sí que 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 nuevas refacciones hubo el sistema de riesgo y las luces led muy bueno es bastante innovador para lo que es la liga porque usualmente los campos suelen estar secos pero pero la entrada es gratuita deben llevar solo un alimento no puede ser el estadio jorge abel martó bueno el bien en la iniciativa del equipo de montero para una presentación para el público para la gente que vea las obras las cosas que se están haciendo en el club y un ñuñorco que va a ir con todo este año bueno si vamos a pasar a hablar es tu vez más ariel está nuestra especialista dice aquí vamos con ella en la cámara de belén ella lleva adelante nuestro programa nuestra conductora en este momento especial de la liga tucumana de fútbol vamos a repasar cómo quedaron las zonas porque ayer ya las confirmaron ariel ariel ayúdala ariel estás con vos ariel este es lo que sería la zona a donde están la mayoría de los equipos de la capital todo capital sería menos san antonio san antonio unión del norte pero en la zona a está a mal esportivo guzmán es una contradicción dijeron la mayoría es pero al final no son la mayoría pero es la mayoría es la mayoría juventud unida no 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 es la capital a conquija no es la capital san antonio no es la capital bellavista no es la capital unión del norte no es la capital cuantos villamitre no es la capital bueno la mitad discúlpenme que me meta pero no son la capital no no es la capital si tres entonces no es la mayoría vamos de nuevo vení 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 ariel vení ariel vení concentrate belén en este momento te hemos vendido como la especialista nico si vas a apoyar no le metes no la hundas un poco más le metiste una piedra pesada le hundiste más en el barro si tiene razón tiene razón pero mirá lo que estamos planteando que nos conocen de tucumán vamos de nuevo arrancamos poné de nuevo poné de nuevo el luz poné de nuevo el luz vamos a arrancar un nuevo bloque no 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 el luz poné de nuevo que arrancamos un nuevo bloque hagamos de cuenta que lo de niñorco quedó en el olvido ahí está catorce veintisiete en todo el país hola belén la tribuna vino belén bienvenida belén como estamos nuestro especialista en la liga tucumana de fútbol como estamos belén bien muy bien sabes que ya me contaron ya pasó algo de niñorco y la camiseta que vamos a regalar el domingo pero ayer hubo reunión en la liga tucumana de fútbol ya quedaron definidas las zonas ariel la zona a con que no es mayoría de equipo de capital con tres equipos de la capital ahí está amalia esportivo guzmán bellavista central norte unión del norte estación experimental san josé villamitre juventud unida unión con quija y san antonio bueno una a priori una zona muy complicada muy dura las tres bueno pero está el campeón vigente por ejemplo si y el subcampeón si tenés razón cuando te toque hablar vas a hablar de atrás no nos hagas señas parece que está belén que es nuestro especialista y conoce bien la capital la zona b donde está atlítico san martín san pablo almirante brown san lorenzo de pigallo las teñas santa rosa de concepción y un yorko alto verde y santa lucia bueno está atlético de san martín se va a jugar el clásico liguista donde san martín se reforzó con el goleador de la liga está mauro verón por ejemplo bueno y atlético llegó ahora como última incorporación franco barrera defensor central de esportivo guzmán y vamos con la zona c san lorenzo de santa ana la providencia graneros santa ana deportivo llorens jorge newberry esportivo trinidad azucarera argentina san juan deportivo aguilares y deportivo marapa esos son los integrantes del grupo c donde está newberry que está con johnny avaya por ejemplo uno de los grandes refuerzos de la liga bueno y deportivo llorens que recordemos que también jugó el torneo regional si es verdad y bueno tuvo varias bajas deportivo llorens a lo largo de después del torneo siempre del regional siempre se van algunos jugadores que estaban a préstamo que estaban su pase pertenece a otro equipo y también el sur que es una zona dura es una zona también muy complicada ahí se va a meter san juan esto de san juan porque se dio a ellos lo pidieron ellos lo pidieron y seguimos repasando con los equipos estuvimos con andrés namen realizando coberturas donde hablamos con los entrenadores para saber cómo se están preparando también algunos jugadores no nos dieron su testimonio y qué no, estábamos esperando ahí está estábamos esperando el cómper y bueno hablamos con con los protagonistas esta nueva temporada y bien gracias a dios tuvimos un primer tiempo nosotros los titulares que nos fue bien y nos vemos bien le damos intensidad a todos cómo se preparó unión para el arranque de esta nueva liga y lindo tuve una linda pretemporada recién el primer amistoso y nos fue bien gracias a dios nos fue bien el equipo que se armó qué tal el equipo está bien todo chico y vino, vinieron dos refuerzos creo pero bien, bien estamos seguimos a la misma base el año pasado gracias a dios todo bien para qué está unión a conquista y ahora estamos para pelear, para clasificar y de ahí vemos a lo mano a mano que se cruce cualquiera el cuerpo técnico qué le pide a ustedes nos pide que tengamos mucho la pelota y que cuando tengamos la pelota ataquemos hacia adelante siempre el desafío personal tuyo y el mío poder hacer más goles que el año pasado hice uno solo así que poder hacer más goles muchas gracias gracias a usted ahí está el desafío es hacer un gol más lo hizo uno solo hacer uno más y para luchar cosas importantes en el león de hierbabuena esto es lo que decía Elías López como remarca él se mantiene la base son todos chicos jóvenes se buscará darle la confianza a ellos y que jueguen más los juveniles ¿quién está DT ahí? Carlos Corbalán ah, bien, bien bien bueno y ahí como hablábamos vamos a escuchar lo que dice él ¿cómo arrancan esta nueva temporada en la primera? y bien, de a poco dándole volumen de juego con lo amistoso al equipo y que los refuerzos se vayan conociendo entrando en el grupo y tratar de lograr ese fútbol que a todos les gusta y que a todos quieren ver ¿el equipo, el plantel ya completo o estás buscando algún refuerzo más? no, ya está casi completo si sale a algún puesto específico será por alguna lesión pero sería muy puntual pero el equipo ya está conformado y bueno de a poco le vamos dando ritmo están en plena pretemporada en la mitad y queremos llegar al primer partido de buena manera y con mucho volumen de juego más que nada ¿el objetivo de la Juve para esta temporada? y mira el objetivo principal es no descender no cometer errores anteriores en el club y que y que la juventud siga creciendo de a poco y bueno si después vemos que estamos para más lucharemos por más cosas paso a paso ir viendo decía Luna técnico que ascendió con Juventud Unida y que sigue al frente del plantel de la Juve equipo tafiseño que está jugando en primera división el abrazo grande para Rosana Soria en el Facebook buenas tardes genios y saca un 10 si en D10 y en LTA vamos a sortear camisetas en este caso la de Ñuñorco que veíamos en el comienzo del bloque anterior ¿si? del bloque anterior bueno y Ricardo Luna que remarca que uno de los objetivos es no descender y trajo refuerzos como el Taka Rivero que estuvo jugando en Bellavista regional Carlos Lapetina Franco Piscicanela trajo a Rodrigo Collar que estuvo jugando en Concepción Fútbol Club y hasta el momento esos serían los refuerzos para él ya cerró el mercado de pases ¿está Nico Roldán ahí? Nico Roldán también también llegó del Central Norte bien bien tiene fue muy bien el año pasado recordemos que fue 6 goles y golazos y golazos nos regalaron muchos goles él y luego la dupla con Lucas Chacana claro claro hoy Chacana disfrutando en Chaco Forever la eliminación ante Arsenal por penales de la Copa Argentina metió el penal viste cuando a ver ¿quién querés que pase? y siempre te pones del lado del más débil de Chaco de la categoría inferior y jugaban con suplentes ellos sí y cuando cuando fue a patear Chacana no por favor Chacana por favor acelo acelo y terminó convirtiendo y pasando bueno cerramos paréntesis y seguimos con la liga bueno y ahora sí vamos a escuchar la palabra de Carlos Corbarán el entrenador de Unión Aconquija nuevos desafíos sí la verdad que sí así que bueno Dios quiera que hagamos una linda temporada ¿cómo se están preparando para este arranque de liga? y la verdad bien bien físicamente bien ¿y este quién es? el Taka Rivera el Taka Rivera ahora sí vamos con la presencia hoy este bloque está auspiciado por el Taka Rivera en este caso de Juventud de perdón de Juventud de Juventud el Taka Rivera ¿qué le metieron? ¿un rap? ¿ustedes también le metieron un TikTok? se regaló se regaló y metimos el caño y aquí está en el ETA dale vamos sí la verdad que sí así que bueno Dios quiera que hagamos una linda temporada ¿cómo se están preparando para este arranque de liga? y la verdad bien bien físicamente bien con el técnico el preparador físico bien así que bueno de a poco nos vamos soltando gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado ¿qué llevó a que firmes para Juventud y seas refuerzo? ¿qué te motivó? bueno yo estuve bueno como ya saben en Bellavista y de ahí me hablaron de acá y bueno también tuve otra oferta de acá de la liga y bueno decidí por acá porque me quedaba más cerca y era lo que ofrecían más ¿qué tal el plantel que se formó? y la verdad que bien bien muchos chicos con experiencia lo tenemos a Nico Roldán al Baiano al Beto y la verdad que bien bien ahí está el Taka Rivero me encanta la honestidad y la sinceridad me quedaba cerca y porque pagan más y porque pagan más y también hay una cuestión entre los perros y la demanda sí, el bien es para ellos totalmente la liga es eso hay que buscar lo mejor para ellos porque además es para dar el salto hacia otra categoría hacia otro nivel totalmente bueno y justo él decía que también llegó el Baiano Bustos de estación experimental experimental que solo sumó dos refuerzos dos chicos de Amalia y tiene la baja más importante sería el Baiano Bustos bueno experimental que de hecho estaba ahí con dudas algún jugador se iba después volvieron que estaba con el apoyo exacto que se fue y volvió creo que la partida de Pekka le ha pegado fuerte a experimental en la pandemia y bueno con el tiempo tiene que reacomodar todo lo lo que planificaba y lo que pensaba en el club pensaba en el club bueno y hay amistosos para el viernes juega Deportivo Aguilares versus Santa Ana y el sábado jugará Jorge Ñubri versus Trinidad bueno partidos que de la Liga Tucumana de Fútbol en este bloque con Belén Rodríguez aquí al aire de LTA la tribuna Bater no sé si lo dije ya no sé si lo dije hasta aquí pero me gusta el color que tenemos de fondo quería decirlo que me gusta el color azul o violeta cuál te gustaba ese que está ahí no sé qué color es ese qué color sería ese ese sería una especie de un gris azulado no entonces son tan tónicos ustedes ¿quieren el anteojos? ese es azul yo lo veo azul sí claro son daltónicos dijeron 4 o 5 dirigieron PSG yo dije Real Madrid no sé quién tiene razón es un qué color qué paleta de color cómo dice el color violeta azul tirando por eso no sé qué claro no sé dónde ven gris bueno así estamos a las 17 jugará hoy Bellavista versus San José ah bien te quedaba ese dato sí me quedaba eso y tenés datos para mañana está bien perfecto Bellavista entonces contra San José hasta las 15 hacemos LTA 1438 un buen tema acompañando con las calles de nuestra ciudad nuestra complicada a veces ciudad y a la vuelta tenemos móvil sí tenemos nota tenemos a nuestro compañero desde algún sector de Tucumán no sabemos de dónde y en algún lugar estará pero siempre está LTA siempre estamos hasta las 15 hoy estamos nos vemos nos vemos ¡Gracias!